Estamos reparando juegos, estamos colocando bateas en algún tobogán, hicimos la puesta en valor de todo el parque lumínico, tanto de la plaza como del entorno, estamos trabajando en la limpieza, en el desmalezado, no solo de la plaza, sino de la vereda de la escuela también. Estamos trabajando también con Ambiente de Desarrollo Sustentable, que ha colocado un par de carteles por el tema de la basura, y tratando de hacer todas aquellas tareas que pongan en valor, por supuesto, este espacio público. También la idea es que así como se accione integralmente en el espacio, que sea también una acción social integradora también. Desde el 2011 acá, ya te decía, se arregló en dos o tres oportunidades dentro de nuestras posibilidades, pero siempre ha venido el municipio a pintarla, arreglarla, y hace aproximadamente unos seis meses me vinieron y me arreglaron todos los juegos y pintaron. Y el 20 de octubre, que fue un víspera del Día de la Familia, acá en la sociedad, también vinieron y cortaron todo el pasto. Así que yo tengo que agradecer muchísimo a la municipalidad ese sentido, que siempre vienen, siempre están con nosotros, siempre nos acompañan. Y mira, para todos los chicos de acá, que alguna vez los padres no nos pueden llevar a otros lados, es buenísimo, y ojalá que lo cuiden, ¿no? Me encantaría que puedan disfrutarlo todos los chicos del barrio. ¡Gracias!